Tengo 35 años y el día 3 entré aquí al hospital con una parada cardiorrespiratoria bastante grave. Tuve tres o cuatro paradas más o menos que me contaron, yo no me acuerdo de nada. Me encontré con un vehículo parado. Afortunadamente había un camionero, como dos coches detrás, que tuvo un martillo, pudo reventar el cristal trasero para poder acceder y abrir las puertas que estaban bloqueadas. Tuve que mover el vehículo, meterme dentro, mover el vehículo para adelante unos metros porque había un arbusto que impedía la extracción y nada, procedí a sacarlo. Recibimos un aviso por el busca de que se estaba haciendo una reanimación cardiopulmonar en la puerta del hospital. Cuando llegamos, estaba siendo reanimado por compañeros de oncología, pediatría y de interna con un desfibrilador semiautomático y ya habían desfibrilado por primera vez. Están dando masaje cardíaco y ventilación con AMBU. En este caso, que fue una parada prolongada y recurrente, lo fundamental es la actuación precoz. Hoy por hoy, la supervivencia de esta parada, la parada cardíaca, se basa fundamentalmente en que sea presenciada por gente que haga RCP, que no tenga miedo a hacer masaje cardíaco, activar los servicios de emergencia hospitalaria y hacer masaje cardíaco y si hay un desfibrilado semiautomático, usarlo. Es superimportante los desfibriladores, que haya mas gente que sepa usarlos, porque sin ellos yo no estaría aquí ahora mismo y sobre todo porque no desistieron en ningún momento en estar 45 minutos reanimándome. Así que es un agradecimiento y una gratitud enorme a todo médico que he tratado conmigo desde el primero hasta el último. Gracias, muchísimas gracias. El día 13, 13 años juntos. Yo me quería ir ya a casa el día 13, pero vamos, aún no era el momento. Todavía estaba recién salido de la UCI, pero vamos, que lo celebraremos ahora. Y sobre todo volver a nacer, porque he vuelto a nacer y una vida nueva. Una vida nueva. Gracias a vosotros, de corazón, de verdad. Si no es por los médicos del primero al último, ahora mismo no estaría aquí. Cada uno hizo su parte, cada persona que tiene una tarea que ha hecho que el desenlace sea este. Y os estamos eternamente agradecidos. Así que un beso a todos. Gracias. Y os quiero. Venga, un besito. Gracias. Gracias.